Los que se molestan cuando a nosotros nos va bien Cuando nos tiramos una barranda así Se vuelven locos y se mueren de envidia Venga, trabaje, estudie y disfrute la vida Esto es pa' los criticones, habladores envidiosos Que no miran sus defectos, pero ven los de nosotros Si perfecto solo es Dios, nuestro Padre poderoso Hoy les traje esta canción pa' darles duro en el coco Hablen de mí cuando quieran, pa' que siga el alboroto Que me están dando a entender que en realidad les importo Que me cargan en sus mentes y en sus cerebros retosos No lo tomen tan profundo que pueden volverse locos Aquí lo que hay es Oropos, Miami Eso le pasa a cualquiera cuando pasa a ser famoso Cuando era un asalariado y mi transporte era un potro No me nombraban pa' nada, por eso es que reconozco Hay que ser interesante pa' estar metido en el negocio Todo aquel que siente envidia que se quinte de un corozo O que se amarre una piedra y se zumba al orinoco Ellos sufriendo por ahí y yo feliz y exitoso Pónganse a trabajar más y dejen de ser chismosos Por ahí hay unos pajaritos que más o menos conozco Ellos creen que se la comen y se están sacando el loto Y piensan desprestigiarme con esos cuentos tan mochos ¿Cómo creen que sin la cuerda van a poner a bailar un trompo? ¿O acaso yo tengo culpa si una mujer te provoco? ¿O si el sancocho se ablanda cuando interpreto un joroco? Pero a las novias que tienen les voy a echar unos piropos Y cuando estén en mis brazos les voy a mandar las fotos Por el Facebook, por el Instagram y por el Guasó Pa' que sean serios y se organicen compadre Y esto va dedicado a aquellos empresarios Que tienen su negocio, que les va bien Pero que piensan y creen que el sol solamente sale para ellos Y nosotros somos prestados Si uno para su negocio al lado le ponen otro Y si compras una casa, autos, caballos y motos Enseguida van y dicen que ese tipo es un mafioso Pero no sacan la cuenta de todos estos trasnochos Claro, ya yo no les paro Porque ellos son unos tontos, mediocres, pobres, demente Soñadores fantasiosos Aquí se gana la plata trabajando desde mozos Y un empresario enfocado No anda pendiente del otro Dígalo, dígalo, dígalo ¡Upa! Demuestra, Mariona Jacome, cómo se toca En Miami Toño Alvarado Quiero que cojas el arpa Y me tocas una estrofa de ese zumba que zumba A ver cómo ¡Upa! ¡Pollito! ¡Vamos! Yo quiero escuchar un contrapunteo entre estas dos arpas ¿A ustedes les parece? ¡Sí! ¡Vamos a ver, maestros! León Alhácomen Del estado Tachira, Venezuela A mi izquierda Y a mi derecha Tony Alvarado De Cogedes El Pau ¡Así se baile el llano! ¡Y que viva Venezuela! Daniel Requena ¿Cómo suena ese cuatro Allá en Oriente? ¿Será que le damos un aplausito a este ecuatrista Daniel Requena? ¿Dónde están los gochos? ¡Los gochos! ¡Los gochos! Aquí está un gocho Las Maracas Allá, compadre Cabo Laya Y todos ellos son Venezuela Nueva Music Y Leona ¡Qué bonito! Yo creo que se merecen un mejor aplauso Todos estos músicos ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Venezuela! 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 Gracias.